pero si lo que se es que esto con música es espectacular porque le vamos a dar la bienvenida a las bailarinas de Fairo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es el shake! ¡El Sultán Güell! ¡Muy bien! ¡Como bailar con la cadera luxada! ¡Paremos un poco por favor! ¡Aplausos señores! ¡Estábamos en Aramia! ¡Fairus! ¡Fuerte abrazo para Fairus y sus bailarinas! ¡Bien, Fairus! ¡Fairus! ¡Fairus! ¡Es la hija! ¡La hija es Fairus! ¡Es Fairusita! ¡Vos vas a llegar muy alto! ¡Te queremos Fairusita! ¡Vas a llegar alto porque es azafata! ¡Señores, señores, señores, vamos! ¡Vamos!